Este jueves 16 de febrero en Chelsea Noche de Compadres Con los superclásicos de Henry Larrea Regalamos una etiqueta azul a la mejor voz, karaoke Este jueves 16 de febrero, por única vez Noche de Compadres en Chelsea Avenida Bush, entre Haití y Honduras Avenida Bush, entre Haití y Honduras Noche de Compadres en Chelsea No te lo puedes perder